llevando adelante un sector del oficialismo. Y, digamos, siguiendo el estilo de la señora senadora de Mendoza, Presidenta de la Comisión, diría, de un sector denominado el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene esa vocación de que los jueces que dictan fallos favorables son los jueces correctos y aquellos que no lo hicieron son los incorrectos. Y con esto, también, esto no comenzó ahora, ya cuando asumió este gobierno, retiraron 198 pliegos para revisión ideológica, seguramente, por el único pecado de sus 198 personas de haber concursado sin querer durante otra gestión. Y hoy enviaron los cuentagotas, hay recibidos 70 pliegos nuevos, a cambio esos 198, de los cuales hoy vamos a tratar 28. Al paso que vamos, no sé cuándo van a terminar la revisión del control ideológico de las 198 personas cesa. En mi provincia hay varios casos, sin designar, espero que quienes tuvieron el mérito de ganarse a lo que se propongan. Y lo que cuestionan realmente es, aunque lo quieran negar, la manipulación evidente que se está haciendo del Poder Judicial. Claro, le llaman un nombre de reorganización de la justicia. Claro, van a reorganizar la justicia de acuerdo a su necesidad, la necesidad del kirchnerismo. Y por eso, aquellos jueces que no dictan sentencias favorables, los amenazamos, le hacemos desplantes, acusaciones, como el presidente de la Corte. Claro, si no nos gusta lo que dicen, es enemigo, y si nos gustan, es un fallo justo, diríamos. Lo mismo sucede con el procurador Casal, un hombre de carrera, que lo quieren alejar para que el segundo o tercero de ese lugar, que está afiliado a justicia llamada legítima, una organización militante kirchnerista, asuma el cargo con la presión que incluso hoy, con un planteo del senador por Catamarca, en una cuestión de privilegio, se lo sigue acosando al señor este, que es el procurador. ¿Con esto qué busca el kirchnerismo? Busca la domesticación, como lo acaba de expresar la presidenta de la comisión. Por haber osado no venir, esos tres jueces merecen el castigo. Ahora yo digo, era la crónica de la muerte anunciada. Aunque hubieran venido de rodilla, ya estaban condenados de antemano a que le iban a dejar nulo el traslado. Entonces, tal vez ha sido un razonable ahorro de mala sangre que hicieron esas personas, magistrados que, por lo menos con su dignidad, no se prestaron al escarnio de algo que no corresponde, que es un tribunal constituir la comisión de acuerdo en un tribunal revisora o evaluador de los jueces. Eso no existe, que el Senado, la comisión de acuerdo, puede evaluar a los jueces y a los traslados y decir después que algún traslado me gustó porque las razones eran buenas y otras que no sabemos porque no la explicaron, merecen la condena. O sea, esto que yo llamo la manipulación de la justicia es parte del objetivo del kirchnerismo, que mantiene dos objetivos básicos, que ni siquiera es gobernar a Argentina, ni sacar la pobreza del país, ni producir más, ni manejar bien la pandemia. No, tiene dos objetivos el kirchnerismo. Uno, la perpetuación en el poder poniendo a la Argentina con cerca del 50% de pobres. Entonces, ellos están convencidos de kirchnerismo que esos pobres con una tarjeta alimentaria van a ser el 50% de los votos que el año que viene esperan sacar. Y yo debo decir que felizmente, no necesariamente muchos de ellos que cayeron en la pobreza por el mal manejo de la pandemia, se van a volver kirchneristas por necesidad. Eso no va a suceder. Y debo decir también que en Argentina, no sé si por suerte o por desgracia, ni lo bueno ni lo malo dura mucho tiempo. Esa es una gran ventaja. Ni las dictaduras militares duraron. Muchos gobiernos democráticos tuvieron que ir antes por no poder terminar el mandato desde la restauración de la democracia hasta ahora. Entonces, tengo confianza en que el gran desafío, por más el apuro, la prisa que tiene el kirchnerismo por copa de la justicia y lograr la impunidad, que es el otro objetivo. El objetivo es la impunidad y la perpetuación en el poder. Bueno, esos son los dos objetivos básicos del kirchnerismo que están por encima de nosotros. Entonces, esto funda mi voto negativo a estos pliegos, repito, sin juzgar a los nominados, porque no tengo elementos para hacerlo. Por la única excepción, que voy a votar a favor, la orden del día 309, que es la designación de un fiscal general en una Cámara de mi provincia. Y lo hago, aún sin conocer al nominado, más que por nombre. Primero, porque considero que es una selección correcta. Y segundo, porque no quiero que un voto en contra se interprete en mi provincia como que parcialmente esa persona es designada solamente por el kirchnerismo. Quiero cortar el voto para no meter la grieta en la justicia de mi provincia. Y esa es la razón por la cual voy a votar. A favor, esa orden del día 309 y en contra, todas las otras. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra la senadora Fernández.